ya compré el nuevo king jr combo de animal planet aquí tenemos el precio ahí se alcanza a ver más o menos vamos a ver qué es lo que incluye para que se den una idea si conviene o no trae papas nuggets que son seis piezas y aquí está el juguete que trae en esta ocasión ahorita vamos a checarlo y refresco con refi así que pues primero comemos vean el nuevo logotipo de burger king no sé cuál les guste más a ustedes y bien vamos a comer y ahorita vemos qué es lo que incluye este sobre y esta es la nueva presentación de la bolsita del king jr combo podemos ver las papas felices el refresquito aquí tenemos el nugget ovni aquí la coronita el nuevo logo de burger king y bien no viene decorada a la hamburguesa y la manzana no viene decorado de animal planet pero ahora esto es lo que da y bien aquí tenemos el nuevo libro parece ser de animal planet parece que puedes escanearlo de alguna manera no sé si aquí diga que se necesita alguna aplicación o algo podemos ver que es de papel reciclado eso está bien no de por si va la basura no es ahora que lo dice sí aunque lo que no me gusta es que esta promoción está bastante escondida yo no sabía hasta que vi aquí los que compraron el combo que estaba animal planet si salió el comercial en youtube en el canal oficial de burger king pero parecía que no creo que tenemos una tortuga peces del fin este creo que es tiburón martillo tiburón martillo nemo el pez payaso no vamos a dejarlo aquí para que lo vean están bonitas estas estampas la verdad esas cosas me gustan que bueno ese es el propósito no aquí tenemos no sé parece una especie de escalera no para que juegues con esto y aquí está el logotipo del canal y por qué no voy a poner el logotipo aquí como si esto estuviera pasando en animal planet un ratito como él dice con cartón network verdad por aquí va a aparecer el logotipo de animal planet es un buen canal aunque creo que preferimos ver nachío verdad son muy entretenidos y muy educativos muy culturales una máscara de tortuga para que los sostengas en tus orejas el logotipo de animal planet 2020 discovery y bien y aquí tenemos por la parte de atrás aunque creo no me hagas mucho caso a no iba a decir que a discovery lo compró disney pero no fue warner creo que compró a discovery porque ya ves que disney tiene a nachío los juguetes o más bien los libros disponibles son ocean animals mejor los león español animales del océano animales de safari animales silvestres animales en peligro de extinción mascotas a ver me pregunto quiénes saldrán qué tipo de gato qué tipo de perro ojalá pueda conseguirlo verdad también el de peligro de extinción me gustaría quiero saber quiero saber qué animales están a punto de desaparecer que está más bonito esto que los eternos tú crees yo me quedo con los jóvenes titanes aunque eso iba a decirlo al final animal planet tortuguita logotipo nuevo de burger king más fichitas como las que vinieron allá estoy señalando con las tijeras es con la pluma escanear y aquí tenemos animal planet más peces payaso morsas tortuga foca morza de nuevo pez payaso este parece dory tortuguita una mantarraya órale un tiburón me parece no pulpo jugaremos muévete luz verde tiburón por aquí tenemos a keiko no es una ballena verdad el pez martillo o tiburón martillo mira medusas verdad creo que estas electrocutan del fin que creo que es el animal más inteligente del mundo si está mal esa data aquí voy a estarlo corrigiendo mira estrella de mar en su roca me recuerda alguien por cierto hoy se estrena el show de patricia estrella hoy 13 de noviembre que nadie pidió solo en mi que lo de mira don cangrejo calamardo o cual de los dos es calamardo el que está como más delgado de la cabeza este el otro es un pulpo creo es al revés ya no me acuerdo pues es calamar y pulpo no creo ya no me acuerdo bueno aquí tenemos que será otra ballena parece no porque aquí se le ve el ojo y aquí tenemos creo que esto no sé qué animales una ballena pero podría ser aquí si ubicó este no si busco si ubicó este pez pero no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo cómo se llama este pez aquí tenemos mira la foquita que es la foto del ine si va de tiburón y bueno tenemos a rico y cabo son el mismo no es como una morana pues si van ándale es una morana ahora que lo dices por eso vienen en pares peces amarillos masqueicos y bien ahí me recuerda a la ballena me digo a la orca de south park así así podría ser a ver si la dejo por aquí aquí tenemos a las medusas este pez quisiera saber cómo se llama no es como el tipo de pez que salió un bópez ponga que hablábamos creo que sí también tenía su linterna así cierto aquí tenemos más peces cangrejitos o jaivas corales verdad campamentos corales y aquí dice lo mismo que tú mencionaste el memorama verdad oye si está muy está si está muy surtido este librito la verdad me gustó esperaba poco esperaba poco y no me decepcionó aquí hay más actividades como unir los puntos el laberinto clásico aquí tenemos para colorear aquí te dice que colores cada uno seguro tú vas yo creo porque para colores está muy con con crayones no parece ser y seguro tú vas a querer resolver esto mira para dibujar algo aquí un pescadito pececito porque pescado es cuando está muerto el nótese las 10 diferencias vean pues a ver si encuentro una rápido para decirles les voy a soplar la respuesta de una que hay una tortuga y aquí hay un pez martillo ahí va una diferencia voy a dejarla aquí un rato para que puedan encontrar las diferencias en 5 segundos 5 4 3 2 1 ya para colorear aquí si libremente no te dice qué colores cada uno y finalizamos con ya es todo verdad si la verdad y mira ojalá parezca espero que este vídeo tenga éxito para traer una segunda parte o cuarta parte o quinta parte o que sea con estos libros muy didácticos de animal planet dale like suscríbete comenta y no se perran este canal van a aprender mucho está muy entretenido es muy parecido a nat geo a mí me gusta aunque me gustaba más el logotipo de antes pero pues no está mal este aunque bueno no sé qué canal es en easy por aquí lo voy a estar dejando ya parezco vendedor de cable operador en fin faltó ver esta opción vamos a escanearlo a ver luego que sale cuídense que estén muy bien chao bye